Muy bien, venga para acá. Atento acá. Ahí está. Bueno, muy bien. Debo reconocerle, asesor, que cuando esté la cierta, la cierta. Y ahora va a empezar con... A tirar sus flores. Discúlpeme, Guisardi, buen día. Ya se lo anticipé hace un ratito. Disculpe la intromisión, interrumpiéndole la emisión de su programa, pero la urgencia lo disponía así. ¿Se da cuenta que tengo material? Bueno, qué nivel, ¿eh? Bueno. Voy a los saludos. ¿Cómo le va, Guisardi? Mire, voy a comenzar con este tema. O pone las cosas en orden, o termino con mi colaboración en su programa. Unos señores que dicen llamarse los talibanes, con un líder llamado Santú, me emboscaron en la entrada del canal para revisarme el material, para ver si había alguna referencia a su periodista. Le digo que yo escribiré lo que quiera por más matones que me envíen. ¿Vos enviaste matones, vaca? ¿Vos enviaste? No, bueno, pero hay gente que se solidariza conmigo, porque permanentemente me está tirando por la barra, que bueno, hay gente que dice, este muchacho hay que hacerle un correctivo. ¿Es porque Santú se llama uno? Santú. ¿Santú? ¿Quién es Santú? Bueno, muy bien, pasamos a otro tema. ¿Se ve de Tuzán sería? Sí, debe ser, supongo. Paso a otro tema. Me encontré con el que más sabe, gran lector, gran analista político. Amigo mío, al que le decimos pizza italiana. ¿Pizza italiana? Sí. Y en medio de la charla me dice, para usted que tiene llegada al grupo de los sesudos del programa de la mañana, pregúnteles quién fue el que más lo ayudó a Luis Juez desde el gobierno nacional cuando se peleó duramente con Schiaretti en el 2007. ¿Recuerda usted esa pelea después de las elecciones? ¿Sabe quién le ponía fichas desde el gobierno nacional al dirigente cordobés? Alberto Fernández, el mismo Fernández, Fernández de la fórmula Fernández. Lo miro con asombro y le pregunto, discúlpeme pizza italiana, ¿vos me querés decir que puede haber alguna posibilidad de fuga del juecismo hacia el kinderismo? No, me dice pizza italiana. El argumento es el siguiente. Alberto no es Cristina. Es el más dialoguista, digamos. Yo no me voy con Cristina. Yo me voy con Alberto. Eso es lo que podrían argumentar desde el juecismo. Estudiela a esta posibilidad. Habrá que ver si el puente queda intacto y si los seguidores de juez se van a bancar otro saltito más. Pizza italiana me dice, Lo que hay que ver ahora es si los votos de juez son del propio juez o son de Negri. Seguramente a esto Albertito ya lo tendrá entre ojos. ¿Qué me dice Guisarni? Interesante la reflexión. Yo no me acordaba. Hubo una gran disputa en aquel momento. El kinderismo había arreglado con el peronismo de Córdoba, pero había un sector del kinderismo que no, que me parece que en eso estaba Alberto Fernández. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue. No vamos a mate. Hay un enojo del juecismo con Cambiemos. Eso está. Eso está. Guisarni, en Alternativa Federal ha habido un movimiento muy intenso. Ayer un viejo hiperactivo militante tan activo y tan enloquecido está que le dicen Parque Las Heras, porque está muy cerquita del ACB. Me comenta que hay un gran enojo con el coqueteo de Masa y Cristina, a tal punto que el propio Parque Las Heras, que suele tratarlo muy a menudo, lo trata de pelotudo, que lee solo para él la política y que pesa más la ambición de su entorno chico, es decir, familiar, que la razón. Que no insulte, que no insulte. Según Parque Las Heras, y escuche esto, en horas comienza el desparramo de intendentes y dirigentes hacia Alternativa Federal. Mire detenidamente a la señora de Barrio Nuevo, es decir, a Gracielita Camaño. Bueno, como verá, estoy picoteando en la política nacional ahora. Bueno, está bien. Hay que, según el asesor, hay que mirarla a Camaño, que está con Masa, para ver qué pasa. Según lo que entiendo yo, es que no están conformes con que Masa cruce. Claro, está también yendo y viniendo. Otro cruce. Le reitero que el sábado, en el último, es el último baile antes de la operación de las cuerdas vocales de Chocolino, que obviamente se ausentará de los escenarios por unos meses. La pregunta, Gisari, es qué pasará con Muevelo, que es un grupo recién lanzado. ¿Seguirá solo Catriel Arguello? Eso pregúntele a sus camarógrafos que conocen de la movilidad. Atento. Ahí está. El camarógrafo Autito. Autito. El camarógrafo Autito, que es el más bailantero de la movilidad. ¿Qué sabe? ¿Algo de esto? Nada. No, Autito no sabe nada. ¿Se hace la víctima? Mire, en la vueltita que doy por la zona céntrica, me tomé un cafecito en el Quijote junto a un grupito de muchachos a los que les decimos el grupo hidrato. Con la cantidad de harina que consumen. Si no lo entendió, le quiero decir porque son gnocchis. Bueno, también, usted me hace acordar a un amigo que tengo que para entenderle el chiste hay que dar una vuelta, va. Ah, sí. Aquí en la Facultad de Filosofía, aprendete los chistes. Mire, los muchachos trabajaron duro en la campaña para consolidar el triunfo de Juan y para festejarlo hicieron un brindis con unas gaseosas, unos agüichitos de miga. Medio pobre el brindis, pero tenía un sorteito. Mi amigo Flecha Torcida, gran puntero dirigente, se ganó un reloj de pared bien peronista. Sortearon relojes, sortearon camisetas, etcétera, etcétera. Pero el reloj era un bobo de pared importante con el escudo peronista y la frase de Juan, etcétera, etcétera. ¿Cómo le dicen a ese amigo? Flecha Torcida. Flecha Torcida. Le mando después si quiere mostrar la foto del reloj que ganó mi amigo Flecha Torcida, que es un reloj de pared. Se entretuvieron con eso un rato en la legislatura. ¿Cómo le están dando a Hernández Maqueda? El dirigente de Lari, que después de su paso elegante y ampuloso por el mundo de las denuncias, su jefa lo bajó de una cachetada. Anoche en el programa de su periodista Andrés Ferreira, en Villa Carlos Paz, Laurita Sesma, que estaba invitada, le dio para que tenga nuevamente. Ahora nadie quiere hablar de la causa PAMI. Déjenle de pegar al Lilito, Guizardi, que es un chico inteligente. Ya va a aprender y les va a pasar el trapo a todos. Va a ser un gran dirigente. Se equivocó ahora, agarró un poco de vuelo, pero ya retomará su senda. Guizardi lo dejo recordándole que a las 9 y 12 minutos le dejé la primicia de la mañana. Buenos días para todos. Y hasta aquí presentamos al asesor. Bueno, se fue el asesor. Saludos. Ay, tiene aplauso. Flecha acertada. Flecha torcida. Flecha torcida. Sí, hasta luego. Flecha torcida. Hasta luego. Pero viste cómo funciona el correctivo de los talibanes.